Hola, ¿qué tal? Somos Gloria y Mauri. Mira, queríamos contarte. Nosotros estamos generando contactos diariamente en nuestro negocio. Ven nuestro negocio decenas, centenas de personas a diario. Mira, tú dejas tu email, ves la información y tú ahí, después de ver la información, ¿qué es lo que sientes? Si tú ya lo has visto, estás curioso, tienes curiosidad, y si simplemente es por curiosidad, perdona, no te preocupes. Abajo de cada email que recibes, puedes dar a un subscriber y dejarás de recibir más emails. Ahora, ¿estás interesado? Mira, si realmente estás interesado, ponte en contacto con nosotros. Puedes hacer a través de correo, gloriaimauri.com o a través de Skype, gloriaimauri.com, que resolveremos, estaremos encantados de poder ayudarte a que entiendas de verdad este negocio y las posibilidades que tienes tú para desarrollar este negocio. Pues sí, es lo que te ha dicho Mauri. Si lo que te causa es curiosidad, creo que has visto bastante. No te queremos seguir molestando. Entonces, abajo del todo del correo, das a un subscriber y no vas a recibir ningún correo más nuestro. Pero si realmente tienes interés, pues lo que ha dicho Mauri, contacta con nosotros, que te estamos esperando. Nos vemos dentro, ¿de acuerdo? Chao. Nos vemos.